muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos oyendo las mejores ofertas los mejores chollos de cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros enterados de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube en lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta centra mi blog de recopilada las principales ofertas y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo el beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar de un cupón para el envío gratuito en wallapop ya hemos hablado en más ocasiones de otros cupones de envío gratis en wallapop pues bueno en esta ocasión es tu primera vez es el cupón el cupón lo tenéis por supuesto como siempre en la descripción del vídeo podéis imaginaros que es para la primera compra que realizáis qué pasa si ya tienes una cuenta y ha realizado alguna compra pues hombre pues siempre puedes volver a crear una nueva cuenta y utilizar ese código en tu primera compra y de esta manera pues los gastos de envío te van a salir completamente gratuitos vale como ya hemos hablado en más ocasiones de wallapop pues no voy a explicar cómo funciona la plataforma que ya sabéis que es por seguro que la plataforma de segunda mano más importante de españa y posiblemente de más países y entonces pues si tenéis cualquier problema duda lo que sea pues me dejáis un comentario en la descripción del vídeo y yo por supuesto pues os ayudo como siempre nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal vemos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós